Cuando tú tocas fondo, como dices, hay un momento en todo cambio, hay un momento en que uno llega así y se da cuenta y dice, no, esto creo que hoy voy a cambiar, hoy para mañana decide hacer ese cambio, en todo mal momento hay eso, ¿cuándo tú decides? Fue un día 29, mayo 29, cumplía un primer año mi tercer hijo, Nicolás, cumplía su primer año y yo estaba bebiendo, terminé un contrato, 4 de la mañana, me fui a beber, buscar amigos, a tomar en un parque, estuve bebiendo y mi mamá pasó con mi hermana, llevado a mis niños, dijo, Veyron, anda a la casa. Y yo, no, no, ya, después me voy, ya me fui a la casa, igual la otra me habló, me dijo que no sé qué, que no sé cuánto. Hablando de tu mujer. Claro. Ah, o sea, y recuerdo que bebí desde las 4 de la mañana del día domingo hasta las 8 de la noche y me había quedado solo en el parque sentado con mi terno, ya todos se habían ido y la única que me llevó a la casa fue mi mamá, me había caído y me dijo mi mamá, ¿sabes qué? La Verónica ya no quiere saber nada de ti, ni tus hijos, y entonces tu corazón palpita, palpita, el chuchaki moral, el chuchaki moral es más fuerte que el chuchaki. Me ha pasado. Me decían los folietos que veía, encontraba yo, los cogía y leía y empezaba a autoeducarme, porque también te ayuda en los defectos de carácter. Porque una cosa es dejar de beber, pero otra cosa es lo fuerte, los defectos de carácter. Ahí es cuando el ser humano también se tropieza más de una vez. Los defectos de carácter, ya lo que vienes trayendo, tu ira, tu rabia, cómo eres, una cosa es tapar la botella, porque la botella te ayuda, pues, si tienes defectos de carácter, más trago, pobre hijo de madre, Power Ranger. ¿Y eso es lo que te pasaba? Claro, eso me pasaba. Y ahora viene la batalla contigo mismo. Van pasando los años, van pasando los años, van pasando los años, y también con el pasar de los años tuve que buscar terapia. ¿Para qué la terapia? ¿La terapia para qué? Para llenar vacíos que no comprendía, no entendía. Hubo momentos donde mientras trabajaba en Canela, yo ya me separé. Me separé de Verónica, estuve solo, viviendo solo. Terminaba el programa, jajaja, jijiji, y me iba a encerrarreo. Ya no consumía, pero fumaba tabaco. Fumaba, me encerraba, lloraba, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué a mí? Y lamentablemente, digo, lamentablemente, mi mamá ya no estaba, se fue a los Estados Unidos. Y no es por nada. Pero yo creo que el refugio más grande del ser humano es una madre. La familia. La familia. Y yo con una familia rota, papá por un lado, mamá por otro lado. ¿Tus papás se divorciaron? Divorciados, son divorciados. Papá por un lado, mamá por otro lado. Y sufría. Decía, ¿por qué? No, no puedo ir a ningún lado. No puedo ir a ningún lado. Nadie me va a entender, nadie me va a comprender. Y me encerraba en un mundo, me encerraba en mi mundo. Me encerraba en mi mundo, en mi mundo. Y te venía, me imagino, pensamientos. Muy negativos, pensamientos negativos. ¿Alguna vez llegaste a pensar en suicidio? Sí. Tenía un carro y dije, hijo de puta, voy a coger el carro a toda y darle. ¿Para qué? ¿Para qué vivir? ¿Para qué si me culpaba constantemente? Le echo daño a la mamá de mis hijos, le echo daño a mis hijos. No está mi mamá, mi papá y mi mamá no están juntos. Entonces tuve que, tuve que una vez más tocar fondo, seguir tocando fondo y buscar terapia. Llegó la terapia, Dios me puso alguien en mi camino una vez más. Porque todo esto es, imagínate, son veintipico de años que tú vienes aprendiendo algo, haciendo las cosas tal y cual para romper, tienes que romper todo eso. Rompes y conozco a un programador neurolingüístico. Y comencé a irme a las terapias dos veces a la semana, tres veces a la semana, aprendiendo y comprendiendo. Con eso no quiero decir que, pucha, ahorita Bayron es perfecto, no. Pero llegué a comprender. Entonces a dejar ese miedo, a dejar muchas cosas, a controlar tu temperamento. Y sobre todo entenderte, que es lo más difícil. Entenderme, entenderme. Porque yo creo que cada persona es un mundo diferente. Somos un mundo totalmente diferente. Por ejemplo, tú tienes tus problemas y yo tengo los míos, pero los míos son muy diferentes a los tuyos. Yo tengo que saber entenderme yo para poder sobrellevar mis problemas. Es un camino y un proceso que hasta la actualidad continúo yo dejando muchas cosas atrás. ¿Sientes que todavía no estás curado? Me falta. Todavía no estoy curado. Todavía no. ¿Sientes todavía esa inseguridad? Inseguridad en… a ver, para que me entiendas mejor. A ver, yo seguí la terapia y quizás ese fue mi error, en que yo doy bondad, doy amor, doy cariño y quiero que me den lo mismo, cuando no funcionan así las cosas. Las cosas funcionan que tú das amor sin esperar nada a cambio. Entonces ahí el error, yo espero que me den también lo que yo estoy dando. Y cuando alguien, alguien se me porta mal conmigo, se me muestra una mala cara, es indiferente conmigo, no da lo que yo doy, simplemente cojo corto y digo, no va más con una relación, ya sea de amistad, sea una relación amorosa. Y empieza el resentimiento. Y empieza el resentimiento y digo, no, ya no, no quiero. ¿Por qué? Porque la forma de ser de la otra persona me transforma a mí, me hace que yo sea una persona fría y un poco me interesa, ya no quiero, no quiero. Y lo más obvio, yo lo digo desde yo, lo obvio y lo sabio para mí es coger y me abro. ¿Sientes que eso ha afectado bastante tu vida? Sí, sí, sí ha afectado, obviamente, claro. Porque es momento de que yo esté estable, una relación, es momento que esté estable, afectado, claro que sí, afectado, claro. Pero yo prefiero abrirme por lo sano. Curarte. Curarme yo, que seguir en un mismo lugar y estar ahí mismo y ahí mismo. Sientes que con este, con esta contaminación sería, ¿no? Claro. Tu alma está contaminada, tu espíritu. Contaminada, claro. Sientes que… Pensamiento, más que nada los pensamientos. Pensamiento contaminado. Los pensamientos. Es que la mente es como, la mente es como el CPU. Hay virus que en su momento llegan, te limpian el virus, pero vuelven los virus. Es que, ¿cómo vas a cambiar en una terapia de un año y medio, a mejorar más bien? ¿Cómo vas a mejorar en una terapia de un año y medio, cambiar todo? Si lo que vienes haciendo es años y años y años y años y años y años, y eso no comprende la gente. ¿Sientes que has afectado a muchas personas con esto? Sí, sí, se han afectado muchas personas. ¿Y por eso es que te sentías tan mal una época? Una época que te sientes culpable. Tú te sientes culpable. Me sentí culpable, me he sentido culpable. Me he echado la culpa de que mis hijos hayan sufrido, de que Verónica haya sufrido, de que otras personas hayan sufrido. Prefiero echarme la culpa yo que decir, bueno, estas personas también tienen sus defectos. Es que ya no quiero ver los defectos de los demás, sino ver los míos. Y constantemente, así como veo cosas de humor, constantemente también me siento y veo charlas magistrales de grandes mentores y me ayudan a crear un nuevo sistema en mi forma de pensar. ¿Y qué tan difícil es hacer humor con ese pensamiento disfuncional, se puede decir? Con ese pensamiento difícil el tuyo. No, no es el pensamiento, son las emociones. ¿Tus emociones? Emociones, claro. ¿Tus emociones disfuncionales? Claro, claro. ¿Se puede...? He aprendido a usar técnicas. ¿Cómo hacías el humor entonces? O sea, hoy te sentías mal, te sentías de la patada hoy y mañana tienes tu programa de radio y sales contando chistes, te rías de una cosa, te rías de otra cosa. ¿Era difícil? Claro. Justamente, capaz que me contrataron para eso, ¿sí o no? Y tengo que cumplir con mi trabajo porque detrás de ello está la alimentación de mis hijos y vivir. ¿Qué hacía antes de entrar? Respiraba y a darle, cholo. A darle. Creo que me entiendes. Sí, sí. A la perfección. Claro. Y a darle, cholo. A darle. De igual manera con el personaje. Vives de esto. Y a darle.